Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Pues hoy vamos a separar a los hijitos de nuestras suculentas favoritas. Hace mucho les hice algún video de estos, pero este es actualizado. Les voy a dar más tips, algunas cosas que ya me funcionaron mejor, otras que de plano no funcionan, pero sobre todo los cuidados de cada bebé cada vez que retiramos de su planta madre. También les voy a explicar cuándo debemos de retirar estos hijuelos, cuándo es el mejor momento. Los cuidados cuando ya arranquemos estos bebés y cómo debemos de hacer la extracción de estos bebés. Espero que les guste este video. Vamos a plantar. Algunas especies como esta pulidonis, que ya la voy a trasplantar, no necesariamente le voy a quitar estos hijos, simplemente la voy a pasar a una maceta más grande, porque me gusta así en colonia. Pero pudiéramos retirarle estos hijuelos. Hay hijuelos que no es necesario quitar y otros que sí, dependiendo de lo que queramos hacer. Podemos reproducir y sacarlos. Por ejemplo, este aquí tiene un hijillo, ahí viene, esta Blue Atoll. Sin embargo, no se lo voy a quitar, porque me gusta nada más cuando crezca un poco más. Voy a cambiar de maceta, porque seguramente va a necesitar más espacio. Todas estas aquí las tengo en la tienda y bueno, así se venden en colonias. Sin embargo, estas no las separo y la mía tampoco me gusta separarla, porque pues esta se ve bonita así en colonias. Hay especies que no necesitamos quitárselas o por gusto no lo hacemos, pero si quisiéramos reproducir, estas nos darían muchos, muchos, muchos hijitos, pero se ven bonitas en colonias. ¿Cómo las ven? Tenemos estos hijuelos, que justo eso es lo que me preguntan, ¿cuándo es el momento de retirarlos? Y eso es lo que vamos a ver. Estos no es el momento de retirarlos, están sumamente pequeños y no van a subsistir si los retiramos. Por ejemplo, tenemos esta también, que están naciendo sus hijuelos y esta va a tardar muchísimo para que pueda tener unos hijuelos de 5 centímetros. Es entonces cuando vamos a poder retirarlos. Ahorita en esta etapa, lo único que vamos a hacer es fertilizar para que puedan crecer fuertes y más rápido, pero no podemos hacer nada con esto. Aquí se tiene que esperar y como ahorita estamos en invierno, no es posible ahorita que crezcan más. Así que en temporada de primavera es cuando van a crecer muchísimo. Ahí sí, ahí sí podemos verlos crecer. Ahorita hay que esperar. Esta Dordentalis, por ejemplo, así crece y sí saca muchos, muchos hijos, pero no es necesario que se los quitemos a menos que querramos reproducirlas. Son tan diminutos que podríamos perder a los chiquitos. En todo caso, si queremos retirarlos, nosotros retiraríamos a esta, que es la más grande, alguna que otra como esta, que tengan 5 centímetros aproximadamente, es lo ideal para retirarlos. Pero antes no, porque se pueden perder. Es muy probable. Pero esta queda muy bonita así. Es buena. Tienen una maceta grande y esta ya tiene mucho tiempo conmigo y pues así ha estado creciendo. De pronto crecen y se levantan como esta y es cuando sí podemos podarla, que es lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para que entonces esta la podamos reproducir en otro lado y aquí sigan creciendo los hijuelos de abajo. Eso es lo que sí podemos hacer. Como ven, tiene muchos hijitos chiquitos. Estos son los que van a empezar a salir y una vez que le corte aquí, van a salir muy rápido. Por ejemplo, de los cactus, me han preguntado que cuándo se les puede retirar. Se les puede retirar ya de una vez, como ahorita, porque ya están en esta etapa de los 5 centímetros. Entonces, en este caso, le podemos retirar todos. Se ven bien bonitos, pero la verdad es que sí se los quiero quitar porque pues este ya está muy cicatrizado y ya no se ve bonito. Entonces, esperemos que se pueda crecer mejor y ya no se vea así. Yo lo que quiero nada más checar y estar muy segura es de que esto no sea una plaga porque muchos de ustedes me han dicho que es un hongo, que es una plaga, otros que es una cicatrización normal de los cactus. En fin, ya uno nunca sabe. Entonces, si alguien que sea experto en cactus me puede decir por qué se ponen así, qué es esto y si ya, ya este, o qué tengo que hacer o si así se queda, etcétera, bueno, me avisan. Por lo pronto vamos a sacar estos, estos cactusitos, los vamos a sacar. Otro detalle importante que tenemos que tomar en cuenta es que la especie es muy importante para determinar el tamaño. Por ejemplo, esta es una gigantea, entonces esta va a tener unos hijuelos muy, muy grandes y aparentemente, pues vamos a pensar que ya tienen el tamaño ideal porque pues esta tiene más o menos unos, unos 12 centímetros, más o menos. Entonces, pues pudiéramos pensar ya es momento de retirarla, pero no. Esta especie es muy grande y necesita por lo menos unos 20 centímetros, más o menos entre 15 y 20, como de este tamaño para que podamos retirarla y tengamos mayor éxito en su propagación. Entonces es importante tomar en cuenta la especie para saber el tamaño. Es un caso también muy particular que es el de los aoniums. Este es un aonium velour. Este es divino, la verdad. Y este saca muchos hijos, sobre todo en esta temporada que es su temporada de crecimiento. Aquí, como podemos ver, tiene varios y de aquí solo algunos van a poder ser retirados, no todos, porque unos están muy pequeños. Los más grandes, los que ya tienen más o menos ese tamaño, son los que podemos retirar y esos son los que vamos a propagar. Tenemos a estas que tienen sus hijitos. Esta es una Lemon Lime, al parecer, porque no tiene ID, pero pudiese ser que sea Lemon Lime, casi estoy segura. y si no, díganmelo en los comentarios. Me encantaría saber realmente su ID. Pero este viene con algunos hijuelos y muchos de ustedes pues quieren saber, ¿no? Bueno, el primer tip que tenemos que tomar en cuenta es que los debemos de regar muy bien antes de cortarlos. ¿Por qué? Porque tienen que estar bien hidratados para que sufran lo menos posible o se deshidraten lo menos posible. Si vienen ya bien hidratadas sus hojas, van a aguantar mucho tiempo para que puedan estar en buena forma en lo que sacan la raíz porque obviamente no se van a poder alimentar porque una vez que los cortamos muchos de ellos no traen raíz y entonces de aquí a que saque su raíz pues puede pasar varios meses a veces. Algunas semanas en otros casos y depende la temporada y la especie. Entonces es bien importante que por lo menos vayan bien nutridas, bien hidratadas para que nos aguanten más tiempo. Otro tip importante es saber cuándo es su temporada de crecimiento porque de eso dependerá cuándo los vamos a retirar. De preferencia hay que hacerlo en la temporada de primavera si es que esa especie crece en primavera. Si esa especie crece en invierno como son los aoniums entonces va a ser en la temporada de invierno. Nada más hay que checar cuándo crecen para poderlos retirar. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es que está muy pegado al tallo entonces vamos a moverlo de tal forma que podamos desprender como ahorita. ¿Vieron? No se preocupen si está un poco aplastado aquí es normal. Después ellas se van a abrir y van a estar normales. Vamos a retirar un poco de sus hojas secas y este que está aquí abajo vamos también a darle un torsón y ya lo sacamos y quitamos estas hojas secas y este ya viene con raíz va a estar mucho más rápido este chiquito que incluso esta que ya está más grande porque esta todavía tiene que enraizar y este ya no. Entonces va a crecer más rápido esta. Esta definitivamente la podemos arrancar ¿no? Y ya ya tenemos eso pero tiene un tallo está muy largo el tallo así que mejor lo cortamos y eso nos va a ayudar a que no se alargue demasiado esa esa plantita. Aquí tiene varias así que vamos a retirar esto. Aquí vamos a quitarlo con cuidado le agarramos todas sus hojas y le damos un torsón y ya. Y bueno este ya lo sacamos acá vamos a cortarle el tallo está muy grande así que lo vamos a cortar más fácil le vamos a quitar las hojas que están feas vamos a dejar que cicatrice aquí este está muy pegado así que esto lo voy a cortar tenemos otra y esta vamos a llenar con sustrato especial para enraizar todas estas que esto les va a ayudar a que puedan enraizar rápidamente si quieres saber cómo hacer este sustrato te dejo al final de este video cómo hacer un sustrato para enraizar esquejes que ya se los he hecho y es súper sencillo y la verdad que solamente es cuestión de que tengan los ingredientes obviamente para muchos de ustedes que viven en otros países si no conocen los ingredientes pues debe de haber seguramente un sustituto en cuanto a ciertas piedras volcánicas pero con que con que sea piedra volcánica sobre todo me preguntan mucho del tepojal que es el tepojal es una piedra volcánica eso les puede dar una guía de que con que pueden sustituirlo bueno ahora lo único que vamos a hacer es enterrarlos vamos a plantarlos vamos a enterrarlos y no los vamos a regar para nada porque recuerden que los acabamos de cortar este sustrato está seco así que mientras esté seco no va a absorber humedad para que no se pudra ok esta la vamos a poner en otra más grande porque está muy chiquita y esta que está chiquita la vamos a poner aquí ahora esta en una más grande y esta la vamos a a enterrar aquí se preguntan que que va a pasar con el hijuelo que estaba por ahí él va a salir no se preocupen él va a salir y va a estar contento solos salen así que pues ya tenemos aquí a todas estas plantitas ya están listas ahora vamos a ver sus cuidados en cuanto a cómo hacemos para que crezcan las raíces estas ya cuando están plantadas las vamos a pasar a un lugar que esté cálido que le dé sol como filtrado pero no directo para que puedan empezar a enraizar fácilmente lo más importante es que tengan calor vamos a ponerla aquí y las vamos a llevar al invernadero yo tengo un invernadero pero ustedes buscan un lugar muy cálido dentro de casa puede ser pero que esté cerca de una ventana eso es lo que yo hacía antes de tener el invernadero lo hacía cerca de una ventana que le daba el sol como de la tarde y entonces calentaba muy bien y era suficientemente fuerte ese sol a través de la ventana que ayudaba a que éstas empezaran a enraizar con lo que podríamos ayudarle mucho a estas plantitas es poniéndoles un enraizador eso es lo que vamos a hacer ahorita una vez que han pasado un par de días entonces si las voy a regar y las voy a empezar a regar con este enraizador bueno yo los voy a poner aquí adentro del invernadero en esta zona que les da el sol de mañana y les va a venir muy bien a estas las vamos a regar ahorita en este momento con este enraizador si no tienen enraizador líquido pueden utilizar uno en polvo y lo disuelven y eso les puede ayudar el chiste es que tenga de preferencia algún enraizador porque pues eso eso facilita las cosas con ellas sobre todo pues acelera el proceso si no pues tardan mucho más y luego yo sé que se desesperan entonces bueno ahorita las vamos a regar entonces vamos a regarlas con este enraizador les va a ayudar muy bien y hay que regar abundantemente ya después retiramos el exceso con una bombita esto hay que hay que quede muy muy empapado ¿sale? al cabo de de una semana yo las voy a volver a regar de la misma manera cada semana en el riego les voy a poner enraizador por lo menos por seis semanas en seis semanas ya podemos empezar a ver o revisar si están empezando a enraizar no las vayan a mover ahorita no las vayan a sacar ni las vayan a manipular el tanto manipularlas hace que se estresen y no saquen raíz entonces no las muevan no las muevan aguántense por lo menos cuatro a seis semanas y entonces si empiecen a ver si tienen poquita raíz tenemos este caso por ejemplo que tiene este hermoso paquifitum este también no tenemos ahorita el ID pero es muy muy bonito está en plena floración y este parece paquifitum pero luego quién sabe bueno sabemos pero bueno no importa así que este es momento para que lo podamos sacar la mejor manera de sacarlos es desplantar toda la planta ¿por qué? porque si yo tiro de aquí es posible que le rompa sus hojas y que lo estrese así que es mejor que lo retiremos una vez que lo desplantemos este por ejemplo está muy chiquito no lo voy a retirar pero este si lo puedo retirar acá tenemos la pulidones red line que saca muchos hijos y aquí viene uno de esos hijuelos ya está grande así que si podemos retirarla también vamos a desplantarla y quiero presentarles este caso muchas veces las plantas cuando están a punto de morir sacan muchos hijuelos esta en este caso está a dos de morir ha de tener un problema con la raíz y eso es lo que vamos a ver estos hijuelos están muy pequeños sin embargo como ya está a punto de morir y ya se ven muy deshidratados incluso ellos ya se ven muy muy deshidratados los vamos a sacar y los vamos a cortar para que puedan propagarse y no se mueran pues vamos a cortarla entonces vamos a cortarle sus hijillos para poderlos propagar salvarlos y aunque estén muy muy pequeños esperemos que se nos den esta la verdad es que ya está muy mal veo que cuando la corte tiene tiene en sus tallos una tonalidad café que seguramente ya no es la ideal a detener algún tipo de enfermedad así que prefiero cortarla y así mejor salvamos a la mamá esto lo desechamos esto hay que limpiarlo muy bien cada hijuelo hay que quitarle sus hojitas que no revisarlo que no tenga plaga que esté bien miren no sé si se alcanzan a ver está muy muy dañado el tallo no se ve sano vamos a ver si se nos da lo malo de esto con estas les quiero contar que como ya están estresadas es posible que no se nos den van a tardar mucho y a lo mejor se mueran ¿por qué? porque de por sí ya estaban muy deshidratadas ustedes las vieron ya estaban muy muy deshidratadas y ahorita que las cortemos se van a deshidratar más porque no van a tener raíces de donde alimentarse así que eso les va a costar trabajo todavía más para poder sobrevivir así que pues esperemos que tengamos suerte ya les estaré contando porque esto sí va a ser un proceso de varios meses aparte pues la temporada no ayuda no es la mejor pero ya no podemos esperar más porque se nos pueden morir bueno pues ahora vamos a plantarlos a todos juntos porque lo que quiero es que puedan compartir su sistema de raíz y no se no se estresen más así que vamos a plantar a todos estos pequeñines aquí porque así van a estar con su mamá vamos a plantarlos recuerden que si plantamos en sustrato seco no hay problema en que los podamos plantar luego pero si es sustrato húmedo es mejor que nos esperemos un par de días nuestra pulidonis que vamos a retirar ahorita vamos a sacarla tiene mucha raíz muy bonita muy muy blanquita está nueva y vamos a retirar el hijuelo vamos a ver ahora vamos a retirarlo cortando esta parte un poquito para desprenderlo y ya salió y como ven ya tenía algo de raíz y eso nos va a ayudar muchísimo a que aprenda más rápido pero más o menos este es un tamaño ideal para poder retirar los hijos a esta que le vamos a hacer le ponemos aquí un poco de azufre para que pueda cicatrizar rápido y no se no se infecte y la vamos a volver a plantar esta la vamos a plantar ya podemos reutilizar su sustrato en el que venía que es todavía muy bueno así que ahí la podemos volver a plantar esta la vamos a plantar aquí y ha quedado lista lista listísimo ahora vamos a retirar a este poquito para poder retirar el hijuelo muchas veces no hay necesidad más que de retirar un poco la tierra de aquí para poder retirarlo ver cómo está y ver si sale con raíz este está bastante bastante largo así que podemos cortar fácilmente trae raíz así que le voy a quitar un poco más de tierra tiene una raíz bastante larga eso es bueno listo esto quiere decir que se nos va a dar mucho más rápido y ya lo podemos plantar esta la regresamos vamos a plantarla y así le llenamos este sustrato es especial para que puedan enraizar esta esa base de turba tiene una mezcla especial para eso bueno pues también aprovecho para recordarles que la tienda tiene ahorita por todo el mes de febrero 20% de descuento así que ingresen aquí se las dejo y también les recuerdo del plant fest donde estaré dando dos talleres uno el sábado y uno el domingo toda la información se las dejo en la descripción de este video espero verlos por allá y conocerlos y bueno pues hasta aquí con este video les dejo unas imágenes del próximo video donde les estaré hablando de cómo propagar por hoja sus suculentas favoritas ya se los estoy preparando nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias.